Mucho gusto. Bueno, buen día, bienvenido. Esta noche comienza el Pesach, o la Pascua Jodía, ¿no? Así es. ¿Y cómo es la tradición para pasar? Son ocho días a partir de hoy. Sí. Es una celebración de familia, y en realidad es una celebración histórica, y podría decirse que en realidad el Pesach, la Pascua Judía, es de alguna manera una miniatura de explicación de la persistencia, de la sobrevivencia, de todo lo que es el proyecto judío. Porque es un evento privado que se realiza en cada casa, donde cada familia hace su relato y perpetúa. Acá estamos viendo una imagen que me parece que está graficando lo que vos nos estás contando. Claro. Este es un relato, esta es una presentación actual, digamos que tendrá unos 15 años, donde está toda la familia reunida, y donde se hace con una forma, digamos, un poco más dinámica, con elementos de plastilina. Sí, sí. Pero, de verdad, este libro que se llama Agadá, que es el relato, es probablemente en el judaísmo el libro que más se ha producido. Y, bueno, dentro de tantos, yo les traje algunas muestras, unas muestras actuales. Yo quiero que me muestres este. Esta. ¿Este qué libro es? Este es el mismo libro que mostramos acá. Esta es una propuesta antigua de mi casa, de mis abuelos o de mis bisabuelos. Está escrito, me decías, en alemán. Está escrito, traducido en alemán y en hebreo. Y en hebreo. Y tiene las marcas acá, las manchas del uso de... ¿De agua o no? No, eso es de vino. Eso es de vino. ¿Esa es una mancha de vino? Claro, porque el vino forma parte de la ceremonia, y si la ojeás un poquitito, adentro vas a encontrar migas de la matzá. No, no me digas. Y este libro que tenemos ante nosotros... Yo, claro, no lo vamos a poder ver porque es muy chiquitito acá. Tiene una fecha y dice 1838. ¿Leo bien? Correctísimo. Está hecho en Colonia, en Alemania. Mis padres venían de ahí. Pero bueno, desde los primeros libros que se imprimieron en el tiempo de Gutenberg y demás cosas después de haber impreso la Biblia, este es un libro que cada comunidad, cada situación relata un poquitito. Y creo que uno de los elementos muy significativos de todo este relato es que apela al origen. Apela no solamente al origen de la salida de Egipto, sino un poco antes. Y esto es lo significativo. Que nosotros nos remontamos a nuestro origen de migrantes y que de alguna manera también alude a que nosotros somos hijos de esclavos. No somos hijos de gente de alcurnia ni de abolengo. Somos hijos de esclavos y esto es un mérito. Pero independientemente de esto, hasta no hace muchas generaciones, todos éramos judíos errantes. Explícame esto, porque estábamos viendo el dibujo de la familia reunida con todos los elementos y están comiendo una especie de galleta. Claro, es esta la galleta, esta galleta que les traje para que prueben. Después es una galleta bastante insulsa que no es más que harina, agua y después al horno. Y en realidad el significado es el pan de la pobreza, el pan de la aflicción. Es ese simbólico pan que elaboraron cuando salieron y que de alguna manera, como no lo pudieron sofisticar, no tenía levadura, no tenía nada. Y es este pan que comieron y de algún modo es el pan del simbolismo de la tradición de la festividad. Es decir, nosotros en esta festividad no comemos elementos leudados. Solamente comemos esto como pan. Es decir, pan no comemos durante estos ocho días. Y nos restringimos en algunos alimentos especiales. Pero de verdad es un evento muy compartido que todas las familias se reúnen y que de alguna manera es un elemento sumamente significativo. ¿Por qué has traído ese plato? ¿Qué significado tiene ese plato? Bueno, este plato es un plato que se pone en el centro de la mesa y que en este plato están un poquito todos los símbolos que representan esta festividad. Un trocito de hueso que significa la ofrenda que hacían, un huevo duro que representa el ciclo, hierbas amargas que significaba la dureza y la amargura de la esclavitud, un poquito de manzana rayada que toma un color amarronado que representan a los ladrillos, un poquitito de papa o de perejil o de algo verde que se pone como un aperitivo. Y todos estos elementos se ponen en distintos lugares. Pero también el objeto de esto es, como vos me preguntaste recién, es mantener despierta la curiosidad de los chicos, porque este es un evento en donde participa la familia, donde los chicos también tienen su protagonismo, donde se alude a la esclavitud, pero de alguna manera también se alude, no solamente al origen y al pasado, sino al involucramiento con nosotros de esta realidad. Bueno, ahí está. Toda la familia judía entonces, a partir de esta noche y durante ocho días, celebran la Pascua. Claro. Y en las dos primeras noches se reúnen para celebrar este evento que de alguna manera nutre a la mesa de una manera diferente, bien en familia que tal vez durante todo el mucho tiempo no se hayan visto o que no comparten, pero que realmente el evento está armado y bueno, el argumento está en estos libros que lógicamente están en hebreo, pero también traducidos y que se reelabora y que de alguna manera también en algún momento es bueno sacar el libro al costado y poner el evento en primera persona. Bueno, con poder de síntesis en medio minuto para cerrar. Sí. ¿Alguna reflexión sobre este momento? Claro. En estos días que vivimos en Tucumán especialmente, pero también vivimos en todo el mundo, donde de alguna manera estamos puestos a prueba nuevamente, es una invitación a que miremos en nuestra historia y nos consolidemos de nuestro legado y entendamos que nosotros como familias estamos marcados para preservar y transmitir el mensaje de padres a hijos y para que esto se haga con emoción y con dignidad. Y creo que lo más importante es que hay que hacerlo desde la intimidad de cada casa. que el santuario es cada mesa. No es ir a un ámbito sagrado. El ámbito más sagrado es tu mesa, tu familia, tus hijos y tu proyecto. Gracias por venir al programa hoy. Muchas gracias. Un gusto enorme. Muchas gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Gracias.